Hola garbancitos, estamos en un nuevo video de Black Ops 3 Y bueno, estamos en Sky Jacket, duelo por equipos Y estamos con un invitado especial Bueno, tenemos aquí a Vice Plays Bueno, que tal chaval Bueno, no se como se lo oirá Tal vez se lo oiga ahí poquito Bien, bueno, pero Nada, que os suscribáis a su canal Porque me está ayudando bastante ahí con los streaming Estamos haciendo directos Hace poquillo, visteis ahí un directo de zombies Y bueno, lo primero que eso Vamos a ver si estos chavales Se quedan por aquí, vale, perfecto Vamos a intentar Matar con las Razorback Que me he visto ahora las Razorback Y bueno, pues vamos a intentarlos matar A todo Dios Vale, hemos empezado un poquito mal Nada, bueno, pues yo Aquí que he empezado fatal Vale, ahí hay dos No puedo hacer nada, matamos a este Gracias Vale, vale Aquí hay dos Vale, les reventamos Perfecto Vale, dos para el UAV Uy, ahí va la triple He tocado a todos Bueno, no pasa nada Vamos a ir a remontar Bueno, nuestro compañero va a 7-0 Que hemos estado grabando antes Hemos estado antes grabando para su canal Y no le salía nada Bueno, a ver, sí que le ha salido Pero A ver, que no le ha salido Hay una buena partida del todo Pero ahora se la está marcando No vas a ir Ahí hay uno, ahí hay uno No he visto la cabecita Uy, va Me revienta, me revienta Fuera, 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 fuera Ok, échalo en el spawn este Que estoy yo Porque hay bastante Vale 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 Pues a mí siempre me matan, tío Con el ataque de la fauna Vale, creo que este spawn Ya está, eh Vale, vamos a ir para el otro, chavales Vamos a intentar ahí Sacarnos el heart Venga, vamos por aquí abajo Sí, sí, sí Yo me voy a ir ya de aquí A ver si las... Vale, vamos otra vez para aquí Hemos echado las colmenas A ver si nos hacen alguno abajo Un momento de concentración Vale, fuera, 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 fuera Me revienta Y me dan una hostia Ala, el Rocky Balboa Hostiazo al canto Lo que más me fastidia son las colmenas Ya que me estoy sacando del profe Ojo, 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 granada No me gusta porque está aquí Vale, y nos revientan Bueno, pues chavales Esta partida está siendo bastante Bastante larga Vale, a verle Ojo, ojo Bueno, ya, pero me refiero A lo que son dos Ojo, que me iba a matar otra vez el Rocky Vale, 11-2 No vamos nada mal, chavales Pero es que no sacamos las rachas, eh No sacamos... Vamos a irnos por debajo Ojo, aquí he visto un exo Eso, eso Tepic Que ha sido que me ha matado Por favor Repetición Uy, la KN, macho Qué asco Le estoy pillando, eh Tú, de Viceplay No le pillas asco, tío Tan cheta A ver, para sacarte un buen gameplay Pues vale Pero, tío Es que... Es que ahora La lleva exactamente Exactamente La lleva ahora todo el mundo No moda Ojo Que he oído colmenar Eh, buen vídeo, eh Bueno, chavales Pues, a ver si llegamos ya a los 100 suscriptores Este vídeo no sé cuándo lo subiré Si antes o después de los 100 A ver Rocky Balboa Para su pasita Como que guardia Vale Me he metido en su espada Vale, vamos a ir por aquí Pimpam Vamos a bajar por abajo Para que no nos maten Bueno, los diques Solo llevamos una baja Demasi Ahí va el Rocky Mira, mi amigo Rocky Balboa Vale, la doble Perfecto ¿Dónde su padre, tío? Vale Vale, UAV Estoy cogido de los huevos Por aquí Contra Vamos Lo mato Vamos Dos para el hard Chavales Vamos a ir por aquí Arriba Ayuda, 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 ayuda Vale, 20 para el hard Si se puede, chavales Vamos a campear un poco 10 para el hard Vale, hard Perfecto Listo para misión Vamos a intentar reventar lo máximo posible aquí con nuestro par Ah, vale Estoy hiperpenso Vale, inexorable Vale, o contra Ahora, UAV Vamos, 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 vamos 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 a intentarnos hacer kill cam Y que no nos maten ya aquí Revisión a medio camino Vamos Vamos 99 100 chavales Partidaza 36 chavales Que bien Madre mía Y es lo último Que épico, eh Me cago en chavales Si, tío Bueno Eh, nada Que quiero darte las gracias, David Por lo que me estás apoyando Para subir y todo eso Y quiero que os paséis por su canal Lo dejaré en la descripción Eh, quiero que veáis todos sus vídeos Eh, todos los minutos Por favor Si es posible Darle un like O un like O como lo digáis vosotros Suscribíos a mi canal Para llegar ahí A más de 100 O 100 Y bueno chavales Si quieres decir algo, David Dilo ahora Bueno, pues que me ha gustado mucho tu gameplay Y darle a like Y suscribiros a su canal Bueno, pues chavales Aquí nos despedimos Con esta gran partida Espero que os haya gustado Y bueno Lo de siempre Chavales Muchas gracias Por estar un nuevo día En mi canal Ahí viendo todo Y bueno Hasta otra Chavales Chao Chavales 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 ¡Gracias!